Hola, men. ¿Qué hubo? Tengo un problema. Pues de improviso me fui a entrenar de que Yulaya, mi novia, resultó ser bisex. Es decir, le gustan las batas y los manes. Y pues no sé si hacerme bata o quedarme, men. ¿Usted qué me recomendaría? Mantener vergota y ponerme senos. Gracias. Un saludo. Me llamo Daniel. A ver, Daniel.